Mi segunda pregunta, relacionada con los ferrocarrileros, los integrantes del Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical, están preocupados porque usted ya concluye también su administración y ellos hablan de que la justicia social no ha llegado a ellos. Le voy a leer textualmente una parte, porque es muy grande su planteamiento, y dice, de la manera más atenta le estamos solicitando, tenga bien atendernos para tratar el tema de la justicia social de la familia ferrocarrilera que fue afectada por la privatización de nuestro sector. Hemos solicitado a través de este espacio una reunión con usted, pero nos envía con los funcionarios de la Secretaría de Gobernación. Llevamos más de dos años intentando hablar con usted y hemos hecho varias acciones para conseguirlo. Hablan de las protestas que han hecho en el norte, en el centro y en el sur. Le digo a los ferrocarrileros, este frente le pide ahí unos minutos antes de que pueda usted concluir su administración. Los van a atender y sí, andamos buscando la forma de encontrar una solución. Es que despidieron a ferrocarrileros, despidieron en el periodo neoliberal de las privatizaciones a los trabajadores, a los trabajadores electricistas, y hay muchos damnificados en la política neoliberal, miles. Entonces, estamos atendiendo a los electricistas, ya estamos, Jesús, a punto de llegar a un acuerdo. Hay dos criterios, ya me lo explicaron ayer, aprovecho para decir que tiene que ser el criterio que establece la ley, porque lo otro nos metería en un problema. Porque si no tienen la edad y se les ayuda, tendríamos problemas. Pero sí garantizarles que a los que tienen la edad sí podemos… El tiempo trabajado. Sí, o el tiempo trabajado, sí podemos ayudarlos. Y yo puedo hablar con la presidenta electa, y ella es muy sensible. Y si nosotros no tenemos todos los recursos, que nosotros aportemos algo antes de irnos, con el compromiso de que hacia adelante se les va a terminar de pagar, esa es una solución. Y lo mismo en el caso de los ferrocarriles, así, lo hicieron en la Ciudad de México, el jefe de gobierno, Martín Batres, con los de Ruta 100, y nosotros aportamos también ahí. Esa es una forma, es que fue mucho el daño, y resarcir el daño lleva tiempo y mucho dinero, pero sí podemos hacer justicia, vamos a ver cómo le hacemos. Nos quedan todavía dos meses. Y si no, la presidenta electa es muy sensible, ella va a atender también muchas cosas. Es que hablábamos, fueron 36 años de dañar, de ofender, de humillar al pueblo. No hay en 36 años leyes que se hayan aprobado en beneficio del pueblo de México. Todas las leyes que se aprobaron o las reformas que se llevaron a cabo en el periodo neoliberal fueron para beneficiar a una minoría. Para privatizar el ejido, para privatizar las pensiones de los trabajadores, para afectar conquistas laborales de los trabajadores, para entregar los bienes de la nación y del pueblo a particulares. Todas, 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 en mi último libro hago un relato, reforma por reforma, quienes las aprobaron, no van a encontrar nada en beneficio del pueblo. Lo mismo el Poder Judicial. No se me va a olvidar de que cuando propone el Ejecutivo la reforma energética para entregar los bloques de territorio petrolero a particulares, algo que se combatió siempre desde la expropiación y desde siempre también los conservadores lo ambicionaban. Me acuerdo que se hace una protesta porque en ese momento, entre otras causas, a mí me da un infarto y se quedan compañeras, compañeros, pero el movimiento muy desgastado porque estos con todo el aparato mediático, radio, televisión, periódicos, y se quedan en el momento 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 de que esa era la salvación de México, esa era la salvación del maíz, porque teníamos un tesoro en las aguas profundos, pero que no lo podíamos sacar porque no teníamos financiamiento de eso, ni teníamos tecnología. Entonces, que si se hacía la reforma iba a llegar a raudales la inversión extranjera, y que además con esto iba a haber trabajo y iban a bajar el precio de las gasolinas, de la luz, puras mentiras. Y nosotros queriendo defender que no se privatizara el petróleo y pues no, no se pudo detener la privatización. Entonces, hicimos todo, como acabo yo cada 15, cada mes, a movilizaciones. No podíamos llegar al Zócalo, porque el Zócalo estaba prohibido para nosotros. Nos negaban el Zócalo, entonces hacíamos en las calles, en el Hemiciclo de Juárez, los actos grandes, pero no como se necesitaba. Y en una o dos ocasiones conseguimos el Zócalo, casi implorándolo que nos lo prestaran, que nos dieran oportunidad de manifestarnos. Y convocamos y pensamos, ¿se va a llenar el Zócalo y las calles? Pues no, se llenó el Zócalo, pero no las calles, porque la gente no pensaba que era algo grave y además no se pudo enfrentar la campaña mediática. Muy distinto de lo que pasó hace dos meses, que fue un gran triunfo del pueblo. Ahí sí el poder mediático no pudo, no pudo, un gran triunfo. Yo creo que nunca había pasado eso. Por eso andan ahí todavía, turulatos. Todavía no alcanzan a comprender lo que sucedió. Pero recuerdo que uno de los mecanismos, siempre luchando por la vía pacífica, que usamos, fue hacer una solicitud de acuerdo a la Constitución para llevar a cabo una consulta, que se le preguntara al pueblo y la Constitución habla de reunir una cantidad de firmas, reunimos como tres millones de firmas de firmas y se entregaron al Congreso y el Congreso a la Corte, y los de la Corte, a los de la Corte, que están todos en contra, todos en contra de la consulta y palo. porque todas las instituciones estaban secuestradas por la oligarquía, que eran los dueños de México, los que se sentían los dueños de México, ellos controlaban todo. Por eso fue sabio lo que me dijo el migrante poblano allá en San Quintín, el maestro, vamos a ganar, licenciado. Y así como el presidente Juárez separó a la Iglesia del Estado, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, así ahora lo que se requiere es separar. Ahora, fíjense lo sabio, el poder económico del poder político, que era lo mismo como todavía sucede en el Poder Judicial, donde los ministros son como empleados de los potentados. Y me decía el migrante, y que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, creyentes, creyentes, no creyentes, a todos los mexicanos, que es un gobierno del pueblo. Ese es el ideal, no un gobierno para una minoría, para una facción. Y regresando a las reformas que se hicieron en el periodo neoliberal, nada fue en beneficio del pueblo, todo lo hicieron en beneficio de las minorías, con la complicidad de legisladores. Entonces, imagínense, es hasta increíble que durante tres años en el gobierno de Calderón, en el gobierno de Calderón, siendo Cárcens secretario de Hacienda, tres años consecutivos, Cárcens secretario de Hacienda, el presupuesto público se aprobó por unanimidad. Imagínense ustedes 500 diputados, todos levantando la mano, como ya ahora es moderno, es por botón, comprimiendo el botón del apruebo, todos, quizá los que no asistieron por enfermedad, porque es la política de la democracia. ¿Portón? ¿Por qué? ¿Por qué este pacto existente? ¿Qué democracia era esa? ¿Y por qué? ¿Qué cárcel era ese? ¿Estadista? No, por el reparto de los moches, no, por el reparto de los moches. Tenían maiciados a todos y eso es lo que añoran, eso es lo que quisieran que regresara. Pero eso pues ya se le olvidó a Aguilar Camín y a Krause y en su momento nunca dijeron nada. Ahora es que nos quieren comparar, no, 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 no somos iguales.